Quiero que esta sea mi mejor canción, la más bonita, la más sentimental Para cantarla con el corazón, a lo más lindo que en el mundo hay Se sueña ir a Francia a ver la torre y ver qué gran tentación Dicen que Venecia es una maravilla que no tiene igual Se habla de la hermosa Capilla Sistina, templo del Teador Y de Disneylandia que deslumbra aquel que la va a visitar Pero no es eso lo que quiero cantar Es más bonito por lo que yo me inspiro Pero no es eso lo que quiero cantar Es más bonito por lo que yo me inspiro Y esta canción es pa' mis viejos queridos Que pa' mí es lo más lindo que en el mundo hay Porque no hay nada como el beso de una madre El abrazo de un buen padre y el cariño de un hogar Ay mis viejos, mis viejos, mis viejos queridos Muy dentro del alma los llevo a los dos Ay yo quiero a mi padre y adoro a mi madre Que siempre nos cuide, le ruego a mi Dios Ay yo le pido que me los cuide mucho Yo le ruego que me los cuide siempre a mi Diosito Yo le vivo pidiendo que me cuide A mis viejos queridos Lucha, bendec y gloria, socarrás Virgen del Rosario, cuidarás Ay canto lo bello porque bello es El motivo que me inspira a cantar Cuanto daría por volver a nacer Y que mi vieja me vuelva a arrullar Madre, solo hay una por eso es que la debemos conservar No sé por qué hay gente que no ama a sus viejos Que los tratan mal La ley de la vida debería enseñarles Que padres serán Que al pasar los años vamos a ocupar ese mismo lugar Por eso y con el alma quiero cantar Con el derecho que me da ser buen hijo Y esta canción es para mis viejos queridos Que para mí es lo más lindo que en el mundo hay Porque no hay nada como el beso de una madre El abrazo del abrazo de un buen padre y el cariño de un hogar Ay mi viejo, mi viejo, mi viejo querido Muy dentro del alma los llevo a los dos Ay yo quiero a mi padre y adoro a mi madre Que siempre los cuide, le ruego a mi Dios Ay yo le pido que me los cuide mucho Y yo le ruego que me los cuide siempre a mi Diosito Yo le vivo pidiendo que me cuide a mis viejos queridos José Castro en Santa Lucía Y Víctor Camelé en Villanueva Víctor Camelé en Villanueva Víctor Camelé en Villanueva